Lección Les Bola 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 Basketball Béisbol Basketball Béisbol Basketball Béisbol Basketball Ser ser, 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 ser Fringe, amigo, fringe, amigo, fringe, amigo, fringe. Desde, con, desde, con, desde, con, desde, con, desde, con, alegre, blay, alegre, blay, alegre, blay, alegre, blay, bueno, goed, bueno, goed, bueno, goed, hola, holo, hola, 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 lección, les, lección, les, bola, bol, bola, bol, baseball, baseball, basketball, baseball, basketball, ser, worden, ser, worden, ciudad, 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 amigo, fringe, amigo, fringe, desde, desde, con, desde, con, desde, con, alegre, blay, alegre, blay, bueno, goed, bueno, goed, hola holo hola hola aquí 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 como como ¿Cómo? 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 Yo Ik Yo Ik Yo Ik Yo Ik Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Dejar Laat Dejar Laat Dejar Laat Dejar Laat Agradable Leuk Agradable Leuk Agradable Leuk Agradable Leuk Jugar Spelen Jugar Spelen Jugar Spelen Spelen Ciencia Wetenschap Ciencia Wetenschap Ciencia Ciencia Wetenschap Ver 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 Zing Ver Zing Ver Zing Gracias Bedanken Gracias Bedanken Gracias Bedanken Gracias Bedanken Aquí Dier Aquí Dier Como Yo 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 Ik Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Dejar Laat Dejar Laat Agradable Agradable Leuk Agradable Leuk Jugar Spelen Jugar Spelen Ciencia Ciencia Wetenschap Ciencia Wetenschap Ver Zing Ver Zing Gracias Bedanken Gracias Bedanken A Nar A Nar A Nar A Nar Arriba Omhoj Arriba Omhoj Arriba Omhoj Arriba Omhoj Nosotros Vey Nosotros Vey Nosotros Vey Nosotros Vey Bienvenido Welcome Bienvenido Welcome Bienvenido Welcome Bienvenido Welcome Tu Tu M Tu M Tu Tu M Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brur Comprobar Comprobar Controlieren Comprobar Controlieren Comprobar Controlieren Comprobar Controlieren Klasse, ben, komen, ben, komen, ben, komen, ben, komen, excusa, 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 excusa. A Nar A Nar Arriba Omhoj Arriba Omhoj Nosotros V Nosotros V Bienvenido Welcome Bienvenido Welcome Tu U Tu U Hermano Broer Hermano Broer Comprobar Controleren Comprobar Controleren Klasse 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 Ben Komen Ben Komen Excusa 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 Para For Para For For Para For Para For Tener Have Heaven Tener Heaven Tener Heaven Tener Heaven Escucha Loistur Escucha Loistur Escucha Luister Escucha Luister Medio Miden Medio Mañana Ochtend Mañana Ochtend Mañana Ochtend Madre Moeder Madre Mouros Madre Mouros Madre Mouros Perder Mison Perder Mison Perder Perder Mison Todos Ida Reyn Todos Ida Reyn Todos Ida Reyn Todos Ida Reyn Mimismo Meself Mimismo Meself Mimismo Meself Mimismo Meself I M en y en y en para for para for tener heaven tener heaven escucha 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 medio midden medio midden mañana ochtend mañana ochtend madre muros madre muros perder missing perder missing todos 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 iedereen mi mismo mezelf mezelf mi mismo mezelf y en y en nombre nam nombre nam nombre nam nombre nam nuevo 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 n imagina stel Imagina Agujero 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 Solido Vestido Vestido Artista Artista Secreto Nombre Naam Nuevo Nieuwe Imagina Stel je voor Imagina Stel je voor Agujero 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 Gat Agujero Solido Solide Solido Solido Solide Solide Vestido Jurk Jurk Vestido Jurk Artista Artiest Artista Artiest Adelante Adelante Verder Adelante Verder Secreto Geheim Secreto Geheim Sustraer 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 Aftrekken EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC EMPLEADO CLERIC Grande 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 Groot Grande Groot Grande Groot Freer Bakken Freer Bakken Freer Bakken Freir Bakken Hamburguesa Hamburger Hamburguesa 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 Hamburguer Salir Het verlof Salir Het verlof Salir Het verlof Salir Het verlof Pared Muur Pared Muur Pared Pared Muur Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Inventar Uitfinden Inventar Uitfinden Inventar Uitfinden Inventar Uitfinden Sencillo Eenvoudig Sencillo Unvoudig Sencillo Eenvoudig Sencillo Unvoudig unvoudig Casco, home, casco, home, casco, home, casco, home, empleado, klerk, empleado, klerk, grande, groot, grande, groot, freer, bakken, freer, bakken, hamburguesa, hamburger, hamburguesa, hamburger, salir, het verlof, salir, het verlof, pared, muur, pared, muur, nadie, niemand, nadie, niemand, inventar, uitvinden, inventar, uitvinden, sencillo, eenvoudig, sencillo, eenvoudig, casco, helm, casco, helm, relajarse, com tot rust, relajarse, com tot rust, relajarse, com tot rust, relajarse, com tot rust, de repuesto, reserve, de repuesto encima bovenstaande opinión 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 soy opinión opinión tänker Brandt. Fuego. Brandt. Fuego. Brandt. Relajarse. Com tot rust. Relajarse. Com tot rust. De repuesto. Reserve. De repuesto. Reserve. Encima. Bovenstaande. Encima. Bovenstaande. Opinión. Mening. Opinión. Mening. De acuerdo. Me ins. De acuerdo. Me ins. Violento. Geweldsdadig. Violento. Geweldsdadig. Lucha. Strijd. Lucha. Strijd. Lugar. Plaats. Lugar. Plaats. Resbalón. Uitglijden. Resbalón. Uitglijden. Fuego. Bront. Bront. Fuego. Bront. Orgulloso. Trotz. Orgulloso. Trotz. Orgulloso. Trotz. Caballo. Part. Caballo. Part. Caballo. Part. Caballo. Part. Biblioteca. Biblioteque. Biblioteca Diferencia 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 Cualquier cosa It's Cualquier cosa It's Cualquier cosa It's Voluntario 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 Increíble Verbassingwreckend Fila Rij Fila Rij Fila Rij Fila Rij Edificio Rij 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 Biblioteca 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 Diferencia VERSCHIL DIFERENCIA VERSCHIL QUALQUIER COSA IETS QUALQUIER COSA IETS VOLUNTARIO VRIIWILLIGER VOLUNTARIO VRIIWILLIGER INCREÍBLE VERBASSINGWEKKEND INCREÍBLE VERBASSINGWEKKEND FILA RII FILA RII EDIFICIO GEBOUW GEBOUW SUSURRO FLUIS FLUISTEREN SUSURRO FLUISTEREN TODABIA NOG STEEDS TODABIA NOG STEEDS TODABIA NOG STEEDS TODABIA NOG STEEDS ACTIVIDAD 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 Información. Programa. 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 Gráfico. Tabel. Tabel. Sano. Gezond. Sano. Gezond. Sano. Gezond. Sano. Gezond. Cangelón. Emmer. Cángilon Emmer Cángilon Emmer Cángilon Emmer Difícil Tai Difícil Tai Difícil Tai Difícil Tai Comida Maaltijd Comida Maaltijd Comida Maaltijd Comida Maaltijd Residuos Thurspilling Residuos Thurspilling Residuos Thurspilling Residuos Thurspilling Todavía, nog steeds, todavía, nog steeds. Actividad, 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 actividad. Información, 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 información. Programa, programma, 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 grafico, tabel, grafico, tabel, sano, gezond, sano, gezond. Cangellón, emmer, cangellón, emmer. Difícil, tai, difícil, tai. Comida, malteit. Comida, malteit. Residuos, through spilling. Residuos, through spilling. Fresco, first. Fresco, first. Fresco, first. Fresco, first. Cuidado. Zorg. Cuidado. Zorg. Cuidado. Sorg. Ambiente. Moyo. Ambiente. Moyo. Ambiente. Moyo. Ambiente. Moyo. Excelente. Uitstegent. Excelente. Uitstegent. Excelente. Uitstekend Contaminar Ganar Winnen Salud Gezondheid Salud Gezondheid Salud Gezondheid Salud Gezondheid Principal Hoofd Principal Hoofd Principal Hoofd Principal Hoofd Ingeniero Ingenieur, ingeniero, 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 piloto, 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 piloto. fresco fresco cuidado sorg ambiente ambiente excelente excelente contaminar contaminar ganar salud 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 principal hoofd científico 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 math science math 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Soldat Soldado Soldado Soldat Futuro Tukumst Futuro Tukumst Futuro Tukumst Futuro Tukumst Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Planta Fabric Planta Fabric Planta Fabric Planta Fabric El El Espeito Er Vibes El Respeto Er Vibes El Respeto Er Bich sitio rosa Científico Wetenschapper Científico Wetenschapper Ángel Engel Ángel Engel Ejemplo Forbeeld Ejemplo Forbeeld Soldado 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 Soldat Futuro Tukomst Futuro Tukomst Naturaleza Natur Naturaleza Natur Planta Planta Fabric Planta Fabric El respeto Air Beach El respeto Air Beach Sitio Plaats Sitio Plaats Rosa Roos 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 Tamaño Groote Tamaño Groote Tamaño Tamaño Groote Recyclar Recycleren Recyclar Recycleren Recyclar 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 Recycleren Algunas veces Soms Algunas veces Algunas veces. Generalmente. Durkans. Pasado Empresario. Zakeman. Empresario. Zakeman. Empresario. Zakeman. Combatiente. Fechter. Vector. Combatiente. Vechter. Combatiente. Programador Abogado Advocat 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 Centro Comercial Centro Comercial Tamaño Recyclar 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 Algunas veces Soms Algunas veces Soms Generalmente Doergaans Generalmente Doergaans Pasado Verleden Pasado Verleden Empresario Zakeman Empresario Zakeman Combatiente Vechter Combatiente Vechter Programador Programmeur Programmeur Abogado Advocat Abogado Advocat Abogado Centro Comercial Wincocentrum Centro Comercial Wincocentrum 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 Hacer Klik Klik Hacer Klik Hacer Klik Klik Hacer Klik Klik Hacer Klik advance Klik Cuenco Com Cuenco Com Cuenco Com Cuenco Com Cuenco Risa La Risa Lach Risa Lach Risa Lach Señor Máin heer Señor Máin heer Señor Máin heer Señor Máin heer Empujoncito Jogen Empujoncito Jogen Empujoncito Jogen Empujoncito Jogen Jabón Zeeb Jabón Zeeb Jabón Zeeb Jabón Zeeb Lánzar 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 Llorar Llorar Huilen Ruido Lawaai Ruido Lawaai Ruido Lawaai Ruido Lawaai Diligente Diligente Iverrug Diligente Iverrug Diligente Iverrug Iverrug Hacer Klik Klik Hacer Hacer Klik Klik Kuenco Kom Kuenco Kom Risa Lach Risa Lach Señor Mín 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 Zeep Habón Zeep Lanfar Gooien Lanfar Gooien Llorar Huilen Llorar Huilen Ruido Lawaí Ruido Lawaí Diligente Ijverig Diligente Ijverig Klima Weer Klima Weer Klima Weer Klima Weer Nublado Bewolkt Nublado Bevolkt Nublado Bevolkt Nublado Nublado Bevolkt Niebla Mist Niebla Mist Niebla Mist Symbolo Plátano Valiente Inteligente Inteligente Suerte Seco Seco Huh Mist Symbolo Plátano, bonián, plátano, bonián, valiente, dopper, valiente, dopper, inteligente, knop, inteligente, knop, suerte, lucky, suerte, lucky, seco, droog, seco, droog, brumoso, mistig, brumoso, mistig, brumoso, mistig, brumoso, mistig, nevado, besneeuwt, nevado, besneeuwt, nevado, besneeuwt. Viaje Rápido Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Temperatur 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 Temperatura Temperatuur Volverse Worden 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 Theory Creer Calendario 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 Brumoso Mistig Nevado Besneeuwd Soleado Zonig Soleado Zonig Viaje Reizen Rapido Snel Snel Monigote de nieve Sneeuwman Monigote de nieve Sneeuwman Temperatura Temperatuur Temperatuur Volverse Worden Worden Volverse Worden Creer Van mening zijn Creer Van mening zijn Calendario 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 Ehrlich. Honesto. Ehrlich. Honesto. Ehrlich. Sopa. Sup. Sopa. Sup. Sopa. Sup. Camarero. Ober. Camarero. Ober. Camarero. Ober. Camarero. Ober. Klassico. Klassik. 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 Zonneschijn. Zonneschijn. Sol. Zonneschijn. Sol. Zonneschijn. Corredor. Loper. Corredor. Loper. Corredor. Loper. Corredor. Loper. Lluvioso. Regenachtig. Lluvioso. Regenachtig. Lluvioso. Regenachtig. Lluvioso. Regenachtig. Fabel. Encantador. Ehrlich. Encantador. Ehrlich. Encantador. Ehrlich. Ciclo. Fiets. Ciclo. Fiets. Ciclo. Fiets. Honesto. Ehrlich. Honesto. Ehrlich. Ode. Sop. 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 Sopa. Sop. 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 Zonneschijn Zol Zonneschijn Corredor Loper Corredor Loper Lluvioso Regenachtig Lluvioso Regenachtig Fabula 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 Fabul Encantador Heerlijk Encantador Heerlijk Nacido Geboren Nacido Geboren Nacido Geboren Nacido Trece Dertien Trece Dertien Trece Dertien 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 Continuar Draak Nieve Sneeuw Nieve Sneeuw Nieve Sneeuw Nieve Sneeuw Mensaje Bericht Mensaje Mensaje Bericht 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 Luna Maan Luna Maan Luna Maan Luna Maan Peligroso Gevaarlijk Gevaarlijk Paul Pelega Van Vaaciones vacaciones arroz arroz partido 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 nacido nacido nieve sneeuw mensaje bericht bericht luna maan luna maan peligroso gevaarlijk peligroso peligroso gevaarlijk vacaciones 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 arroz arroz rijst arroz rijst partido 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 invitación nodig uit invitación nodig uit invitación nodig uit razón reden razón reden luna 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 Sostener. Prisa. 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 Abeja. Bej. Abeja. Bej. Abeja. Bej. Abeja. Bej. Masculino. Mannetje. Masculino. Mannetje. Masculino. Mannetje. Drekoger. Voorzamelen. Drekoger. Voorzamelen. Drekoger. Drekoger. Verzamelen. Recoger. Verzamelen. Huevo. Ei. Huevo. Ei. Huevo. Ei. Invitación. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Razón. Reden. Razón. Reden. Como. Zoals. Como. Zoals. Escoger. Quisen. Escoger. Quisen. Sostener. Houden. Sostener. Houden. Prisa. Aastje. Prisa. Aastje. Abeja. Bij. Abeja. Bij. Masculino. 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 Mannetje. Recoger. Verzamelen. Recoger. Verzamelen. Eg. Güevo. Ei. Huevo. Ei. Alimentar. Foden. Alimentar. Foden. Alimentar. Foden. Alimentar. Wijk Distrito Wijk Distrito Wijk Distrito Wijk Quemar Bromdwond Quemar Bromdwond Quemar Bromdwond Quemar Bromdwond Pintar Ceras. Pintar. Ceras. Pintar. Ceras. Pintar. Ceras. Gol. Du. Gol. Du. Gol. Du. Gol. Du. Iglesia. Kerk. Iglesia. Kerk. Iglesia. Kerk. Iglesia. Kerk. Recuerda. Unthouden. Recuerda. Unthouden. Recuerda. Unthouden. Recuerda. Unthouden. Saludar 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 Brillante Helder Helder Brillante Helder, brillante, helder, oscuro, donker, oscuro, donker, oscuro, donker, oscuro, donker. Alimentar, voeden, alimentar, voeden. Distrito, wijk, distrito, wijk, quemar, brondwond, quemar, brondwond, pintar, verf, pintar, verf. Goal, du, gol, du. Iglesia, kerk. Iglesia, kerk. Recuerda, onthouden. Recuerda, onthouden. Saludar, begroten. Saludar, begroten. Brillante, helder. Oscuro, donker, oscuro, donker. Eski, 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 eski. Olvidar, vergeten. Olvidar, vergeten. Olvidar, vergeten. Olvidar, vergeten. Reina, koningen. Reina, koningen. Reina Koningen Lider Leider Lider Leider Lider Leider Lider Leider Rectángulo Rechthoek Rectángulo Rechthoek Rectángulo Rechthoek Rectángulo Rechthoek Tumba Graf Tumba Graf Tumba Graf Tumba Graf Pavo Turquie Pavo Turquie Pavo Turquie Pavo Turquie Otro Un ander Otro Un ander Otro Un ander Otro Un ander Maiz 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 Miel Honing Miel Honing Miel Honing Miel Honing es que es que es que es que es que es que es olvidar vergeten olvidar vergeten reina koningin reina koningin líder rectángulo rechthoek tumba graf pavo turquie pavo turquie otro 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 un ander maíz 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 ¡Suscríbete! 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 noche, 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 noche famoso, brunt, famoso, brunt izquierda, links, izquierda, links derecho, 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 derecho oficina, canto or oficina canto or oficina canto or oficina Durante Lejos Cerca Turismo Beziendwaardigheden bekijken Turismo Beziendwaardigheden bekijken Turismo Beziendwaardigheden bekijken Turismo Beziendwaardigheden bekijken Redondo Ronde Redondo Ronde Redondo Redondo Ronde Suggerir Stealth for Sugerir Stealth for Sugerir Stealth for Sugerir Stealth for Mientras Terwijl Mientras Terwijl Mientras Terwijl Mientras Terwijl Impressionar Indruk Impressionar Indruk Maken Impressionar Indruk Maken Impressionar Indruk Maken Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Ansichtkaart Oficina Kantoor Oficina Kantoor Durante Gedurende Durante Gedurende Lejos Weg Lejos Cerca Nabijgelegen Cerca Nabijgelegen Turismo Beziendwaardigheden bekijken Turismo Beziendwaardigheden bekijken Redondo Ronde Redondo Ronde Suggerir Stel voor Suggerir Stel voor Mientras Terwijl Mientras Terwijl Impressionar Indruk maken Impressionar Indruk maken Tarjeta postal Ansichtkaart Ansichtkaart Tarjeta postal Ansichtkaart Ferrocarril Spoorweg Ferrocarril Spoorweg Ferrocarril Spoorweg Ferrocarril Spoorweg Spektakov Espectak Frente. Vorkant. Rompecabezas. Puzo. Rompecabezas. Puzo. Rompecabezas. Puzo. Puzo. Sensación. Fulen. Sensación. Fulen. Sensación. Voelen. Sensación. Voelen. Ya. Nu al. Ya. Nu al. Ya. Nu al. Nu al. Pasar. Voorbij lopen. Pasar. Voorbij lopen. Pasar. Voorbij lopen. Pasar. Voorbij lopen. Pobre. Arm. Pobre. Arm. Pobre. Arm. Temprano. Frug. Frug. Temprano. Frug. Temprano. Frug. Temprano. Frug. Tijger Ferrocarril Spoorweg Ferrocarril Spoorweg Espectaculo Laten zien Espectaculo Laten zien Frente Voorkant Frente Voorkant Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Sensación Voelen Sensación Voelen Ja Nu al Ja Pasar Pasar Voorbij lopen Pasar Voorbij lopen Pobre Arm Temprano Temprano Vroeg Temprano Vroeg Tigre 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 ¿Por qué? Asia Descubrir Undecken Corazón Isla Island Isla Island Island Isla Island Isla Island indio indias indio indias indio indias indias histórico historias histórico historias histórico historias histórico historias tipo sort tipo sort tipo sort prestar lenon prestar lenon prestar lenon prestar lenon alcanzar bereiken alcanzar bereiken alcanzar bereiken porque 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 asia 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 descubrir ondecke descubrir ondecke corazon hart corazon hart asia isla island 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 indio indias 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 histórico 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 Tipo Soort Prestar Lenen Alcanzar Bereiken Alcanzar Bereiken Electronico Electronisch 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 Connectar Aansluiten Conectar Aansluiten Conectar Aansluiten Conectar Aansluiten Mediante Mediante Negocio 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 Cocinar Kouken 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 Beber Drinken Beber Drinken Beber Drinken beber, drinken, paga, betalen, paga, betalen, paga, betalen, paga, betalen, cambio, verondering, cambio, verondering, cambio, verondering, cambio, verondering, perro, hund, perro, hund, fallar, misluken, fallar, misluken, fallar, misluken, fallar, misluken, electrónico, elektronisch, elektronico, elektronisch, connectar, aansluiten, connectar, aansluiten, mediante, door, mediante, door, negocio, bedrijf, negocio, bedrijf, cocinar, koken, cocinar, koken, beber, drinken, beber, drinken, paga, betalen, paga, betalen, paga, betalen, paga, betalen, cambio, verondering, cambio, verondering, perro, perro, hond, perro, hond, fallar, misluken, fallar, misluken, fallar, misluken, necesitar, nodig, hebben, orden, bestellen, orden, bestellen, orden, bestellen, orden, bestellen, tienda, vincul, tienda, vincul, tienda, vincul, tienda, vincul, espacio, ru, 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 ru amarillo lento avión vliegtuig avión vliegtuig avión vliegtuig avión vliegtuig exterior vliegtuig lirio necesitar 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 orden bestellen orden bestellen tienda vincle tienda vincle espacio ramde espacio ramde fuerte 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 ster amarillo amarillo avión vliegtuig exterior buitenlands exterior buitenlands lirio lirio leyle lirio leyle mercado maruct 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 rica 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 Bender Verkopen Dominar Meester Dominar Meester Dominar Meester Dominar Meester Regreso Terugkeer Regreso Terugkeer Regreso Regreso Terugkeer Propietario Eigenaar Eigenaar Propietario Eigenaar Proprietario Eigenaar Cazar Jacht Cazar Jacht Cazar Jacht Cazar Jacht Captura Fongst Captura Fongst Captura Fongst Captura Fongst Oreja 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 Punto Mercado Rico Verkopen Dominar Regreso Proprietario 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 Pazar Proprietario 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 Studiar Studiar Studi Supervivencia Overleving Supervivencia Supervivencia Overleving Supervivencia Overleving Supervivencia Proprietario 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 Duur Costoso Duur Costoso Duur Mitad Voor de helft Mitad Voor de helft Mitad Voor de helft Mitad Voor de helft Communicar Communiceren Communicar Communiceren Communicar Communiceren Communicar Communiceren Movimiento Verhuizing Movimiento Verhuizing Movimiento Verhuizing Movimiento Verhuizing Pregunta Vraag Pregunta Vraag Pregunta Vraag Pregunta Vraag Estudiar Studie Estudiar Studie Supervivencia Overleving Supervivencia Overleving Cola Start Cola Start Juntos Samen Juntos Samen Seguro Veilig Seguro Veilig Costoso Duur Costoso Duur Mitad Voor de helft Mitad Voor de helft Communicar Communiceren Communicar Communiceren Movimiento Verhuizing Movimiento Verhuizing Pregunta Vraag Pregunta Vraag Debiles Zwak Debiles Zwak Debiles Zwak Debiles Zwak Barato Barato Goedkoop Barato Goedkoop Barato Goedkoop Barato Goedkoop Salvar Opslaan Salvar Opslaan Salvar Opslaan Salvar Opslaan Frio Koude Frio Koude Frio Frio Koude Planeta 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 Planete Planeta Planete Esta noche Vanavond Esta noche Vanavond Esta noche Vanavond Esta noche Vanavond Cielo Hemel Cielo Hemel Cielo Hemel Cielo Hemel Dinero Geld Dinero Geld Dinero Geld Dinero Líken Parecer Líken Parecer Líken Niño Kind Niño Kind Niño Kind Niño Kind Debil Debil Zwak Debil Es Zwak Barato Goedkoop Barato Goedkoop Salvar Opslaan Salvar Opslaan Frio Koude Frio Koude Planeta Planeet 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 Esta noche Vanavond Esta noche Vanavond Cielo Cielo Hemel Cielo Hemel Dinero Geld Dinero Geld Parecer Líken Parecer Líken Niño Kint Niño Kint Hace Hace Haleidon Hace Haleidon Hace Hace Haleidon Pierna Bain Pierna Bein Pierna Bein Pierna Bein Conjunto Riks Conjunto Riks Conjunto Riks Conjunto Riks Poner Leggen Poner Poner Leggen Poner Leggen Leggen Solo Mit Solo Mit Solo Mit Solo Mit Empujar Duwen Hempujar Duwen Hempujar Duwen Hempujar Duwen Telescopio 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 Abajo Naar beneden Abajo Naar beneden Abajo Naar beneden Juguete Speelgoed Juguete Speelgoed Juguete Juguete Tierra Aarde Hace Pierna Been Conjunto Reeks Poner Leggen Poner Leggen Solo Met Solo Met Empujar Duwen Empujar Duwen Telescopio Telescope Telescope Abajo Naar beneden Abajo Naar beneden Juguete Speelgoed Juguete Speelgoed Tierra 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 Aarde Azul Blau Azul Blau Azul Blau Azul Blau Flotado Flotado Flotador 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 Fuera de fuera de transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave Nube Volk Nube Volk Nube Volk Daño Quart Daño Quart Daño Quart Daño Quart 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero Ligt Ligero Ligt Ligero Ligt Ligero Ligt Ligt Ligero Flotador Flotador Fuera de Buiten Transbordador espacial Ruimteschip Transbordador espacial Ruimteschip Extraño Vreemd Extraño Vreemd Suave Zacht Suave Zacht Nube Volk Nube Volk Daño Quart Daño Quart Por ciento Procent Por ciento Procent Ligero Licht Ligero Licht Blanco Wit Blanco Wit Blanco Wit Blanco Wit Saltar Spring Springen Salto Salto Slto Zaltar suelo especial 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 cometa flieger cometa flieger además 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 más anders más anders más anders círculo cerco círculo cerco círculo cerco círculo cerco dibujos animados spot print dibujos animados spot print dibujos animados Spotprint Dibujos animados Spotprint Blanco Wit Blanco Wit Saltar Springen Saltar Springen Propio Eigen Suelo Grond Especial Cometa Vlieger Cometa Vlieger Además Ook Además Ook Más Anders Más Anders Círculo 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 Tujacco Tig意思 Círculo Du Ree Círculo Número Buscar 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 Zoeken Mendigar Bedelen Mendigar Mendigar Bedelen Mendigar Median Median Passaporte Passaporte Pasaporte Pasaporte Pasaport Solitario Ensaam Solitario Ensaam Solitario Ensaam Solitario Ensaam Fiebre Cortes Fiebre Cortes Fiebre Cortes Fiebre Cortes Medicina Geneskunde Medicina Geneskunde Medicina Geneskunde Medicina Geneskunde Tablero 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 Board Tablero Board Esconder Verbergen Esconder Verbergen Tijeras Tijeras Schaar Tijeras Schaar Buscar Zoeken Buscar Zoeken Mendigar Bedelen Mendigar Bedelen Media Media Gemiddelde Media Gemiddelde Passaporte Pasaport Pasaporte Pasaporte Pasaport Pasaport Solitario Ensaam Solitario Ensaam Fiebre. Cortes. Cortes. Medicina. Geneskunde. Medicina. Geneskunde. Tablero. Boort. Tablero. Boort. Líquido. Vloeibaar. Líquido. Vloeibaar. Líquido. Vloeibaar. Ocurries. Gebeuren. Ocurries. Gebeuren. Ocurries. Gebeuren. Ocurries. Ocurries. Poema Gedicht Grazioso Grappig 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 Grazioso Grappig Grazioso Grappig Favorito Favorito Personaje Carakter Personaje 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 Mascota Hanimar Juichen Animar Juichen Evento Evenement Evento Evenement 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 Liquid Vloeibaar Ocurrir Gebeuren Ocurrir Gebeuren Poema Gedicht Poema Gedicht Grazioso Grappig Grazioso Grappig Favorito 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 Personaje Karakter Charakter Personaje Charakter Mascota 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 Mascote Mascote Evento Evenement Evenement Evelyn Evenement Evenement A lo largo. Importante. 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 Zin. Zomber. Zin. Zomber. Zin. Zomber. Zin. Zomber. Obedecer. Gehoorzamen. Obedecer. Gehoorzamen. Obedecer. Gehoorzamen. Obedecer. Gehoorzamen. Informe. Verslag doen van. Informe. Verslag doen van. Informe. Verslag doen van. La seguridad, 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 eléctrico, 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 eléctrico. eléctrico, eléctrís, eskina, wúk, eskina, wúk, eskina, wúk, eskina, wúk, caso, gevol, caso, gevol, caso. esposa, vrou, a lo largo, langs, importante, belangrijk, importante, belangrijk, sin, somber, sin, somber, obedecer, gehoorzamen, obedecer, gehoorzamen, informe, 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 la seguridad, veiligheid, la seguridad, veiligheid, eléctrico, eléctrís, 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 eskina, wúk, eskina, wúk, caso, gevol, caso, gevol, hecho, feit, hecho, feit, hecho, feit, hecho, feit, soñoliento, sláperig, soñoliento, sláperig, soñoliento, sláperig, soñoliento, sláperig, la carretera, weg, 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 Conductor. Bestuurder. Conductor. Bestuurder. Conductor. Bestuurder. Conductor. Bestuurder. Vehicle. Voertuig. Vehicle. Voertuig. Vehicle. Voertuig. Vehículo Voertuig Pocos Weinig Pocos Weinig Pocos Weinig Pocos Weinig Zoltar Laten vallen Zoltar Laten vallen Zoltar Laten vallen Zoltar Laten vallen Fumar Rook Fumar Rook Fumar Rook Fumar Rook Mantener Houden Mantener Houden Mantener Houden Mantener Houden Hecho Feit Hecho Feit Soño lento Slaperig Soño lento Slaperig La carretera Weg La carretera Weg Traffic Verkeer Traffic Verkeer Conductor Bestuurder Conductor Bestuurder Vehículo Vehicle Vehicle �� Vehicle Vehicle supporting Weinig narciss mimir Vehicle 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 �� Roque, fumar, roque, mantener, houden, mantener, houden, todo, geheel, todo, geheel, completo, full, completo, full, completo, full, dentista, tom de arts, dentista, tom de arts, dentista, tom de arts, árbol, bom, árbol, bom, árbol, bom, árbol, bom, importar, Ertudun Importar Oír 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 Horen Hacessorar Adviseren Hacessorar Adviseren Hacessorar Adviseren Hacessorar Adviseren Ausente Afwezig Ausente 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 Afwezig Ausente Ausente Afwezig Dolorido Zeer Dolorido Zeer Dolorido Zeer Dolorido Zeer Garganta Keo Garganta Keo Garganta Keo Garganta Keo Todo Geheu Todo Geheu Completo Full Completo Full Dentista Tondiart 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 Harbol Boom Harbol Boom Importar Ertudoen Importar Ertudoen Oír Horen Horen Oír Oír Horen Assessorar Assistorar Lors Horen Hacessorar 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 Dolorido. Zer. Garganta. Keo. Garganta. Keo.